...para adentro Verón, el autor del único hasta aquí, Bufarini. La pide Caligi, fútbol para Piat y ya pasa Canemana. Ahí está Piat y que es solo, que aparece Próper y Justito, eh. Justito parecía cerrando el jugador Galván, después saca también con los Bustonimia. Y lo veo muy equilibrado a Bufarini. El volante de San Lorenzo por la derecha, no está tan ansioso con encarar siempre. Más tranquilo, mirando a Kalinski y a Piat y que ordenan cada ataque de San Lorenzo. Lo comenta Alejandro Apo, estamos a través de Fútbol para Todos, compartiendo San Lorenzo 1. Unión de Santa Fe 0 y Rodrigo García Nuzardi nos cuenta. Que el plantel de San Lorenzo hoy salió con una bandera contra la tortura, una campaña nacional contra la tortura, por supuesto que nos adherimos. Perciere, Gianlucio Perciere, Piat y allá va a buscar la pelota Caligi. Se queda más dormido, Galván aparece Caligi, para atrás es el segundo. Ahí va Correa, le dio Correa a todos, pide el mano, está en el área, está viva, vale. Piat y que no, de punta Bianchi, Bufarini. Terminó la jugada, Bufarini buscó el arco, se le fue lejos, saque de mitad. No le podíamos pedir ahí, qué buena pelota para Caligi, no le podíamos pedir ahí a Bufarini que se calmara. Vio la pelota, metió el derechazo fuerte, ahí va el rebote. No termina de despejar la pelota y le pega muy de abajo Bufarini. Saludable la idea de San Lorenzo, de seguir atacándolo a Unión. Sale a pie limia. Se la regaló a Marciere, está desconcertado Unión, tocando Marciere. Caligi, otra vez para el piche, está Marciere, va, va, va Marciere, viene Melón. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de San Lorenzo. ¡Gol! De San Lorenzo otra vez, sí, otra vez Verón, ahora en un cuarto de hora de la primera parte. San Lorenzo está ganando 2 a 0. El tema es aprovechar ciertas libertades que da Unión. Localiza el espacio, muy buena jugada de Marciere, es todo de Marciere. La empuja Gonzalo Verón, que estaba donde tenía que estar. ¡Qué bien, Marciere! Rebota en un hombre de Unión, le queda Gonzalo Verón. San Lorenzo le gana a una Unión desconcertado, 2 a 0. Desconcertado y desconsolado, Facundo Saba negó con la cabeza cuando vio el gol, miró el suelo, dio unos pasos y volvió a ubicarse al lado de la línea del costado. Sigue en silencio el técnico de Unión. Abre cancha, acaba el aro, Valicio está ganando San Lorenzo, 2 a 0, recién nomás Verón. Que metió los dos, sigue bailando Licio, se entra atrás, era buena. Sale a pie ya Marciere, allí está Marciere. Brites. Lo tiene Piatti, levanta Piatti, va recuperando Caballaro, para atrás toca Caballaro. Galván. Licio. Irá a buscar la pelota cerca a Franzoya, se mete Licio, tira Licio, gana a Seto. Con ustedes Marciere. Piatti. Piatti, le pide que venga, que se arrime a Verón. De Bianchi, el fútbol pasa ahora por Correa. Galván. Toca bien la pelota a la mitad de la cancha, Galván. Queda abierto por la izquierda, pidiendo la Maidana, va para Alemán. A ver, Brian. Llega, si la mantiene viva, la tiene en cancha entonces, unión con Alemán. Va Brian, va el Uruguayo. Centro, rumbo al área, se pasaba el largo Seto, también se pasaba Licio. Está bueno el partido de Alejandro, el saque de arco para Ibáñez. Tiene ritmo y además... Ah, ¿quieren ver si fue offside? No. Ah, ¿está adelantado? Sí, ahí se ve. Sí, sí. El pie está adelantado, estaba adelantado el jugador. No lo observó el juez de línea, no se lo marcó al árbitro. Y Gonzalo Verón empujó la pelota. Que había pegado en un jugador de unión, entre el remate y la muy buena jugada de Mercier. Retorna Piatti, pelea con Brite. Falta sobre Piatti, sí, hay tiro libre. ¿Y por allá Ángela? Y ahora Facundo Saba se volvió a sentar. Imagínense los rostros de un equipo que se está yendo a la B nacional. Bueno, así están los jugadores del banco de suplentes de Unión. Realmente es puro desconsuelo. ¿Cuántos puntos en el campeonato en este final? Unión tiene 13 puntos en el campeonato. Con este partido está sumando 9 sin victorias. Ganó solamente 2 a Boca y a Tigre. Y recordemos que en aquel partido frente a Boca rompió una racha de 26 encuentros sin ganar. Todos números que explican esta posición en la tabla de los promedios. Agreguemos que cumplió un año sin ganar en su estadio el fin de semana pasado. Jugará de manos Brite. Además, San Lorenzo es la contrafigura de eso que marcaba Ángela Lerena, ¿no, Rodrigo? Claro, es la cuarta victoria consecutiva del equipo conducido por Juan Antonio Pizzi. Mucho tiempo pasó para San Lorenzo ganando 4 partidos de manera consecutiva. Larga pelota para Correa. ¡Vangelito! Para atrás. El toque. Y se la tiene línea. Que recibía el pase de Nico Correa. El hombre de Unión de Santa Fe y bandera arriba. Porque el que volvía, el que retornaba, era Franzoya. Que sí que dice la Barri porque la tiene Iván. Y ahora Kahneman y ahora Gentiletti. Avanza Gentiletti. Kalinsky. Aquí está Kahneman. La recuperación es de Brian Alemán. Y el fútbol hace atrás con línea. Pero ¿cómo era el tema arquero en San Lorenzo a futuro? Bueno, por supuesto que están contentos con Iván. Y es que está la posibilidad de renovar el vínculo con Torrico. Pero suenan algunos nombres de arqueros que vamos a dar dentro de un ratito. Bueno. Maidana. Al piso. Para echarla fuera Bufarini. Le falta convicción a Unión para complicar a un San Lorenzo que hizo todo fácil. Que ya marcó dos goles. Le falta un poquito de precisión. Aunque toca bien Unión. Y allí toca justamente Licio. La pelota le va a quedar a Brian Alemán. Aparece el hombre de Montevideo. La tiene Brian. Le va encarando a Kahneman. Pasaba bien Brian. Le falta de Kahneman. No hubo falta de Kahneman. ¿Así Alejandro? A mí me pareció que sí. Sacó Walter. Aparece desde el fondo Bianchi. La tiene Galván. Ahora sí se fue la pelota. Dice la barra de instancias de Jorge Casalé. El asistente por este lado. Al margen del 2 a 0. No pala de gritar Pizzi. Mercier. Bien, Mercier. ¿Con qué autoridad entró al área en la jugada del gol de Verón? Verón estaba adelantado. Pero Mercier entró con una seguridad. Y Unión lo dejó mucho también. ¡Chintiletti! Quería a pie jugar con Correa. Vuelve marcando Brites. Recibe una Correa. Falta de Correa. Sí, señores. Tiro libre para el conjunto santafesino. Y usted, hablando de arquero, quiere saber de Migliore también. Sí, claro. Se fue a Croacia, finalmente. Al Dinamo Zagreb. Ahí va el gol. Acá sale Mercier. Miren ustedes dónde está Verón. Ya inicia el pique. Y ya le está ganando la posición al jugador de Unión. Saca la ventaja. Fútbol para todos mostrando el primer gol del partido. Qué buen delantero. Gonzalo Verón. Pasa Alicio. Va a buscar la pelota Franchoia. Tiene San Lorenzo en la salida. ¿Con quién? Sí, con Gentiletti. Bueno, sin decir, ¿no? Porque se le fue. Se le escapó a Santiago. Hay tiro de esquina para Unión de Santa Fe. Se viene para el área Correa. También irá para allá Bianchi. También se va arrimando Brites. San Lorenzo pone a sus 11 jugadores en el área que defiende Ibanez. Allí va justamente Bianchi. Allí está justamente Franchoia. Al segundo palo Correa. Al segundo palo también Brites. Afuera del área quedó Cavalaro. Pelota corta. Otra vez para Alemán. Quería, recibía a Delicio. Si la gana Marcier no lo hizo. Pero si no iba derechito. Rumbo al último defensor que dejaba el equipo santafesino. Que era justamente Bruna. Galvana. Brites. Acá está tocando Brites. Galvana y nuevamente Bruna. Unión se va todo arriba. Deja dos hombres. Pierden la pelota en la salida. Y San Lorenzo le mete otra llegada profunda y clara. Le cuesta mucho a Unión escalar posiciones tocando. Transporta Alicio. La deja en el pecho de cinto. Y este toca corto con Bufarini. Y parte el largo pelotazo para que vaya. Para que corra ya Verón. Acelera el 30. No llegó. ¿Qué suplentes tiene San Lorenzo? Torrico, Catalana. Navarro, Alan Ruiz, Jara, Romagnoli y Estracualurzi. Ahí está el gol de Gonzalo Verón. El segundo. Sí, el remate estaba un paso adelantado. Muy buena jugada de Mercier. Y muchas ventajas que da Unión en el fondo. Por eso la cara de decepción de Facundo Saba. Kahneman. Correa. La pide ya ahí nomás. Cerca la junta y sale justamente Bufarini. Toca Moe. Bien para la llegada. Por el sector derecho de Prosper. Y va el centro. Ahí está Verón. Se pasó de largo Verón. Casi, casi marca el tercero. Propio y del equipo para el 2 a 0 parcial. Hasta aquí Piatti. Va llevando la pelota Piatti. Correa. Pasa bien. Correa. Seguía. Ángel continúa. Correa. Bruna. Se quedaba pidiendo falta Correa. Sacanico Bruna. Mercier. Pincho y Bufarini. Bajo Julio. Sigue el siguiente. Sigue el cordobés. Tocando para Piatti. Al piso iba Galván. Piatti no puede. Brite sí. Ahora, con ustedes, Mercier. En la salida lo pudo Bruna. Kalinsky. Allí trabaja el partido del equipo de Pizzi. En la mitad con Kalinsky. Mercier. Va en 5. Pasa. Sabuela ya a Prósperi. Pelota para Gonzalo. Va Prósperi. Choca. Ganaba primero Baidana. Se recupera. La recupera. Y va Prósperi. El centro al área. Bufarini. Lo ha perdido Bufarini. La tiene Piatti. No ha pasado el riesgo para Unión. Quiere el tercero. El equipo de Pizzi. El centro de Piatti. Justo. Casi en contra la mete Bianchi. Tiro de esquina para San Lorenzo. 24. Buenas jugadas. Las facilidades que da Unión. Los dos goles que tiene San Lorenzo de ventaja. Son buenas jugadas de ataque. A Unión le queda muy lejos el arco de Ibáñez. Llegará el córner. Piatti. Pelota hacia atrás. Bufarini. Defiende Unión ahora. Qué buen pase para Verón. Lejos fue Limia. Pegó la pelota en Verón. Ahí saque de arco. Se caralla Limia. Acá viene la jugada que ustedes vieron en el ataque de San Lorenzo. Cómo Prósperi pudo meter ese centro. Bufarini estaba solo. Le picó. Se levantó la pelota y no pudo definir. Qué buena de Prósperi. En la gambeta también ganan los jugadores de San Lorenzo. Anulando rivales. Unión no acierta en el fondo. Y San Lorenzo gana el partido por un campo en la primera etapa. Hoy en la defensa de Unión falta Cosaro. Habitualmente titular que llegó a la quinta amarilla. Pero el resto son los preferidos del entrenador. Por él los de siempre. Limia, Brites, Bianchi y Correa han jugado toda esta última parte del campeonato como titulares. Le picamos a Bianchi. Pecho. Y sale ahora Gentiletti. Pica por la mitad Bufarini. Lo vio bien Gentiletti. Y el pase largo va Correa y va Bufarini. Corta. Justito Maidana. Qué suplentes tiene Unión, Ángela. Perafán, Avendaño, Subrigen, Montero, Moreno, Mañín y Altamirano. Ganemann. Gentiletti. Sale Sito. La dejaba correr. El jugador correba a Piatti. Se viene Piatti. Toca corto para Bufarini. Pasando Próperi. La recuperaba Unión. Hasta ahí nomás. Kalinsky. Sito. Corto para Kalinsky. Allí está justamente Kalinsky. Hacia atrás. Y atrás Sito. Y más atrás está Gentiletti. Se cae a Piatti. Bufarini. Rompe y sale Bianchi. Quería Licio. Franzoya. Ya pasó Alemán. Quedó en el piso el hombre de Unión.